Hola, soy Delia Orellana y esta es la trilogía de las Happy Cápsulas. Ahorita estamos hablando de la felicidad. Hablamos, dimos el concepto de la felicidad, también dijimos que la felicidad viene de adentro y qué significa eso en la segunda Happy Cápsula. Y ahora en la tercera te voy a dejar el cómo. Este es nada más un ejemplo de una forma de cómo podemos ir implementando la felicidad desde adentro en nuestras vidas. Y para muchas personas han funcionado las ideas repetitivas. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos pensamientos durante todo el día. Nuestra mente está pensando durante todo el día, consciente o inconscientemente, estamos produciendo pensamientos a diario. Y tenemos esos pensamientos inconscientes que nos han llevado a ser quienes somos hoy. Y como ahora estamos trabajando nuestra receta de la felicidad, pues le vamos a meter un ingrediente que va a ser una frase que a ti te sirva para hacerte más feliz. Entonces al estar repitiendo ese pensamiento que a ti te hace feliz constantemente, vas a ir ejercitando ese músculo de la felicidad que tienes dentro de ti. Y luego ya pues cuando manejes esta herramienta, puedes ir metiéndole otras que en nuestros próximos videos vamos a seguir compartiendo. Entonces en esta oportunidad te voy a dejar un pensamiento de curso de milagros. El curso de milagros con respecto a la felicidad nos dice en la lección 66 que mi función y mi felicidad son una. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Si mi función y mi felicidad son una, eso nos quiere decir que mi función es ser feliz. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes tú con respecto a esto? ¿Te sientes con derecho a ser feliz? ¿Te permites ser feliz? ¿O hay algo que te lo impida? Pásate por la sección de comentarios para decirme qué es lo que piensas tú acerca de esto. Te miro en la próxima Happy Cápsula. ¡Gracias!